Hola chavos, les voy a enseñar mi regalo de cumpleaños, esperenme Bueno, estoy en el garage y se los voy a enseñar ahora Hoy no les des tanto, ¿eh? No, se me hace mucho, ya ni me traigo Bueno, está aquí, en $1,450, ¿qué es? Bueno, este es el nuevo 2009 CCC, se llama, es de la Volkswagen y es un carro deportivo Vamos a darle una vuelta, vamos a ver como jala Tenemos la llavecita Empujamos Ahí, perdón Ahí va Y prendemos Ok Ponemos un reversa Quitamos el freno de mano Que lo ven detrás Y vámonos Chiquitines Y acer constantes Chiquitines Super Paula ¡Gracias! Ahorita lo vamos a probar tantito A ver cómo corre Ok, ahí vamos, eh Chequen la velocidad Ya, porque si me agarra aquí una parcilla me lo quitan Vamos a la casa Aquí está la camioneta Los asientos de atrás Vamos a enseñar, ahí